Ok, primero darles buenos días a todos los que nos están escuchando ahí. Yo acabo de ver todo, absolutamente todo, por mi computadora. Y la verdad que yo creo que hoy allí en Chaco están inaugurando algo más que la ampliación de la familia Yerba, de la fábrica de Polipieno. Creo que hoy en Chaco también están inaugurando sueños. Sueños de generaciones y generaciones de chaqueños que nunca pensaron que Chaco podía estar incerta en un proyecto industrial. Porque en realidad Argentina no tenía proyecto industrial, no tenía proyecto de industria, de generación de trabajo. Habíamos perdido las ilusiones, habíamos perdido las esperanzas. Y yo la verdad que escuché muy atentamente y con mucha emoción también en las palabras de Rubén Yerba, el titular de la empresa, cuando recordaba a su padre. Vi las lágrimas de emoción de que tal vez sea su hermano o un pariente cercano de su esposa. Y particularmente reparé también en las palabras de Noelia Yerba, la hija de Rubén que dirige la fábrica y que es una joven mujer, una hermosa y joven mujer, que además de dirigir esta fábrica, debe apostar también a convertirse en una dirigente empresaria, porque la Argentina, no solamente Chaco, la Argentina necesita de jóvenes empresarios con ese empuje. No de empresarios que heredan de sus padres y empiezan arriba de ejecutivos, sino de empresarios que como ella empiezan junto a sus trabajadores, aprendiendo de sus trabajadores, junto a sus trabajadores, enseñando a sus trabajadores a los jóvenes hijos de los dueños de la fábrica, cómo es todo el proceso, porque de esta manera vamos a tener empresarios que amen, desde muy jóvenes, lo que hacen, que quieren no solamente dinero, pero que está muy bueno en tener dinero, sino que quieren producir, ayudar, transformar, emprendedores. Necesitamos emprendedores. El empresario no es solamente alguien que gana dinero, es alguien que tiene una visión estratégica de emprender cosas nuevas y de querer hacer siempre cosas nuevas. Yo te veía junto al Intendente Hugo Sáker, que fue también compañero mío en el Senado, te veía junto al actual Gobernador Bacillet, se veía junto a toda la familia, porque es una empresa familiar, y este charco distinto y nuevo que han formado con la ayuda de un proyecto nacional, porque obviamente ninguna provincia puede transformarse si no está insertada en un proyecto nacional como el que hemos hecho nosotros. He escuchado las palabras de Rubén Llebra, también agradecer al Banco Nación, a nuestro Banco Nación, al Banco Nación de todos los argentinos, que es un banco de fomento de la industria, del agroindustria, del agro, y que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de este proceso industrial. En Puerto Tirol, en ese Puerto Tirol que estuve también yo inaugurando fábricas textiles, en ese Puerto Tirol que también se une hoy a los parques industriales de Barranqueras, con el proyecto de aberturas de aluminios, de ascensores cerdas en Fontana, el frigorífico de chacinados, el termo de cerdo en la Pachito, y que realmente permite tener un índice de desocupación en el gran resistencia realmente impresionante, como ha sido el último índice que ha sido, creo que el más bajo de todo el país. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, porque hay una generación de gobernantes, de empresarios, de trabajadores, de gente que ya no tiene que irse fuera de su provincia, y que es realmente lo que queremos implantar, y que estamos trabajando desde hace tanto tiempo, desde el 2003, para ser más precisos, desde la Quiaca hasta Ushuaia, como digo yo, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que valorar, una empresa familiar, mucha emoción, mucho trabajo, mucho sacrificio, capacitación de esos hijos de los empresarios, como el de Noelia, que tenemos que decirle a su novio, que bueno, que no la rete cuando está al frente de la fábrica, porque tiene que estar muy orgulloso de tener una mujer que hace, que hace al frente de los trabajadores, que hace como empresaria, que hace como una fábrica. Yo creo que la familia Llebra, Noelia, Chaco, que hoy estamos inaugurando, también inauguramos una escuela en la región, que es para todas, acá tengo entre mis papeles, la escuela, los primeros pasos de la escuela técnica, los convenios que se van a firmar hoy, forman parte de esta Argentina nueva. Y fundamentalmente también quiero hacer referencia a lo que decía Hugo Ságer, cuando meses atrás pronosticaban, bueno, catástrofes, los profetas de la catástrofe, los profetas del fracaso, los profetas de la desilusión y la desesperanza que estamos acostumbrados tanto a los argentinos. Por suerte tenemos gobernantes como los que tenemos en el Chaco, intendentes como los que tenemos en el Chaco, y empresarios como Noelia, como Rubén. Noelia representa las nuevas generaciones que yo quiero, no solamente en la política, en la política partidaria de la militancia, las nuevas generaciones que tienen que andarse en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito sindical, que tengan una nueva visión porque hay un nuevo mundo, hay una nueva Argentina, tenemos que estar preparados estratégicamente para ser parte de esa nueva Argentina, pero no como espectadores, sino como protagonistas, no como simples comentaristas de los que hacen otros bien o mal, porque seguramente nos vamos a equivocar y vamos a acertar. Pero evidentemente hemos acertado mucho más desde el año 2003, seguramente hemos tenido errores que lo hemos acertado mucho más, y la respuesta es esta. Esta Noelia tan joven de que hemos apostado a un recambio generacional importante que se va a dar, no solamente por una cuestión de transformación de la matriz ideológica y cultural de la Argentina, sino por lo que también es habitable, la biología. Así que yo quiero realmente felicitar a todo el Chaco, felicitarte a vos, Conqui, porque has sabido instalar, instalar un cambio de matriz cultural en el Chaco, un Chaco industrial, un Chaco que industrializa sus productos, un Chaco que, como me dijeron la última vez que estuve en ese acto maravilloso, acá sembramos algodón y cosechamos moda, que me pareció, aparte me regalaron una ropa muy linda, realmente me pareció una frase y un eslogan y un concepto, fundamentalmente un concepto muy inteligente, sembrar materia prima para cosechar productos industriales. Realmente no me queda más que felicitarte a vos, Coqui, al gobernador, al intendente, a la familia Llebra y a todos los chaqueños, porque este Chaco, como decía recién, el intendente era impensable años atrás, como también era impensable esta Argentina. Cese a los profetas del fracaso, cese a los profetas de la desesperanza y del que no se puede hacer, bueno, ahí están ustedes como el testimonio vivo, acá yo estoy viendo las imágenes de los chicos de la escuela, TOBA, quiero realmente felicitarlos profundamente. Y Noemia, vos no solamente tenés que dirigir estas dos fábricas, querida, vos tenés que dirigirte, tenés que dedicar también a ser una dirigente empresarial, porque necesitamos mujeres como vos, jóvenes como vos en Argentina, que levanten las banderas de un país diferente, de una juventud diferente, comprometida con lo que pasa en su comunidad, comprometida con sus trabajadores, comprometida con su entorno y donde aprende su trabajo, la humildad de una chica que fue a la universidad y que hoy dice que aprende y que sus trabajadores le enseñan. Estos son los jóvenes que necesitamos, Noemia, y la verdad que felicitaciones para todos y la alegría también de ver ahí la imagen de los chiquitos TOBA junto a su mamá en la nueva escuela, los convenios que han firmado para las nuevas promociones industriales, muchas, pero muchas gracias a ustedes, porque la verdad que yo mido el éxito de nuestra gestión, de nuestro proyecto por gente como Noelia, por gente como Rubén, por gobernantes que han sabido cambiar la matriz cultural y de trabajo precisamente de su provincia. Muchas gracias y tengan todos muy buenos días porque Chaco tiene futuro, porque tiene gente con esperanzas, con ilusiones y gobernantes comprometidos con su trabajo y con su gestión todos los días, los 365 días del año. Muchas gracias y bueno, esto es lo que me da más fuerza para seguir adelante. Agradecí acá. CC por Antarctica Films Argentina